Bueno, traigo una invitada y a ver si me ayuda más frecuente a explicar un tema mucho más de chicas, aunque no es exclusivo para chicas, es verdad que las chicas entre ellas se entienden cuando hablan temas de belleza y más si tenemos una farmacéutica muy bien formada en este tema como es Beatriz de la Torre, yo creo que nos lo dejará bien claro. Bienvenida. Gracias, un gusto estar con vosotros. Bueno, la primera cuestión, ¿por qué de pronto serum se convierte en una palabra que antes, yo creo que hace 5 años apenas, pues no existía y en cambio ahora está en todas partes? ¿Qué es lo que supone aparte de una palabra nueva? ¿Qué conceptos nuevos hay detrás de eso en términos de farmacia? Pues mira, serum está ahora muy de moda porque tiene más alta concentración de productos y penetra más en la piel, sobre todo, entonces es como un tratamiento de choque con respecto a una crema normal. O sea, por eso también a los hombres cuando nos afeitamos y siempre esto ruge y aúlla, también nos viene bien el serum. Sí, a todos, a hombres y a mujeres. Es un suero de toda la vida, ¿verdad? Sí, sí. Se ha transformado en esa expresión. Para que tenga una eficacia que antes no tenía, porque si lo hubiera tenido, la gente hubiera usado suero desde los romanos. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues a ver, en nuestro caso, en el serum de Poseidonia de Mediterráneos, tenemos una tecnología especial que lleva, sobre todo, me gusta mucho, el ácido hialurónico vectorizado en microsferas, que hace que penetre muchísimo en la piel. Por cierto, ¿sabéis lo que es el ácido hialurónico? Sí, tenemos alguna idea. Creo que queríamos inyectarnos en el serum de Poseidonia. Sí, sí, sí. Pero es verdad que es la panacea de la belleza últimamente. Sí, estará muy de moda en todas las farmacias, es lo que más se demanda ahora mismo, el ácido hialurónico. Tiene una propiedad muy especial, que es que absorbe mil veces su peso en agua. Entonces, consigues hidratar muchísimo y al estar vectorizado en microsferas, penetra mucho en la piel. Beatriz, y ahora lo estamos viendo, que en los tiempos de la pandemia, el virus, que aun si llegan las vacunas, cuando tienen que llegar, va a durar bastantes meses, hay una especie de deterioro, de alteración, de agresión a la piel por parte de las mascarillas, que es brutal. Y además que está cambiando muchas cosas, hasta psicológicamente, la manera de entenderse uno, de mirarse, de no verse, de abandonarse, que también tal. ¿Tú qué aconsejarías? O sea, el serum de Poseidonia, ¿en qué es especial para las personas que, por ejemplo, en su trabajo, que se mueve mucho, llevan a lo mejor seis horas al día mascarilla? Pues las mascarillas están dejando muchas marcas también en la piel, de estar todo el día con la mascarilla. Oye, mira, nuestro serum tiene el aceite de bergamota, que es específico también para tratar lo que son cicatrices. O sea, que también tiene uno de los componentes naturales que tiene, también te trata esa afección de las mascarillas. Y la parte es, o sea, que por ejemplo, las gafas que te dejan marca también. Sí, claro. Mira, me voy a pasar el serum. Sí, sí, te cambia un poco la morfología de la piel, la mascarilla, porque debe estar todo el día. Y las gafas también, si te das cuenta, llega un día en que te das cuenta que eso ya no es lo que era. ¿Y cuál es la posología? ¿Dos veces al día o podemos aplicarlo a discreción? A ver, la recomendación es con la piel limpia y seca, mañana y noche. Esa es la recomendación. Y lo bueno es que como tenemos un 90% de componentes naturales, pues estás tranquila para recomendarlo para tipo de pieles sensibles, tipo reactivo, o sea, que quedas bien y sabes que no va a dar reacción. Y tiene una textura además que apetece luego, si no apetece echarse una crema después o pones una hidratante, no es suficiente. Yo lo digo siempre, soy pesada, pero para los caballeros el serum Federico es la solución. Estoy a punto de ya de ponérmelo, a ver, de ponérmelo al lado de la serie. Entonces ya, con la serie, ya me voy poniendo el serum. Estoy viendo New Amsterdam, que dice, María ha dejado de verlo, la mujer dice que no puede con tanto sirope que resbala. Ya no puede ser. Es un poquito light. Hay pocos casos de muertes y sangre. No, no, yo voy saltando. Cada vez que venga una programa de esos me salto. Este se cambia de género fuera. Yo voy a la historia de amor, que se muere, que no se muere. En fin, los clásicos, tal y cual. Pero en esos momentos, pues oye, si me voy acostumbrando, para lo que no valgo es para meterme delante de un espejo y empezar a ponerme así. Yo creo que ese es el serum. Pues el serum, incluso en el coche, ¿verdad? Pero el serum es tan fácil de aplicar. Es una textura parecida al gel hidroalcohólico, ¿verdad? Que nos hemos acostumbrado a él. Fluida, que huele mejor. Bueno, muchas gracias Beatriz. Hasta pronto. Y muchas gracias, Adrián. Son las 12. Vamos a contarles las últimas fechorías que han pasado, timos y otras cosas. Y mañana a las 6, aquí como clavos. Pásenlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.